El libro de Urantia Cuarta parte. La vida y las enseñanzas de Jesús Documento 156 La estadía en Tiro y Sidón El viernes 10 de junio por la tarde, Jesús y sus asociados llegaron a la cercanía de Sidón, donde se detuvieron en la casa de una mujer pudiente que había sido paciente en el hospital de Bethsaida en los tiempos en que Jesús estaba en la cumbre del favor popular. Los evangelistas y los apóstoles se alojaron con amigos de ella en el vecindario inmediato y descansaron el día del sábado en un ambiente sereno. Pasaron casi dos semanas y media en Sidón y en sus cercanías, antes de prepararse para visitar las ciudades costeras del norte. Este sábado de junio fue de gran tranquilidad. Los evangelistas y los apóstoles estaban completamente absortos en sus meditaciones sobre los discursos del maestro acerca de la religión que habían escuchado camino a Sidón. Todos eran capaces de apreciar algo de lo que él les había dicho, pero ninguno de ellos comprendía plenamente la importancia de su enseñanza. 1. La mujer siria Cerca de la casa de Carusca, donde se alojaba el maestro, vivía una mujer siria que mucho había oído sobre Jesús como gran curador y maestro, y este sábado por la tarde vino con su hijita. La niña, de unos 12 años de edad, estaba afligida por un doloroso trastorno nervioso que se caracterizaba por convulsiones y otras manifestaciones penosas. Jesús había encargado a sus asociados que a nadie dijera nada de su presencia en la casa de Carusca, explicando que deseaba descansar. Aunque ellos obedecieron las instrucciones de su maestro, la criada de Carusca fue a la casa de esta mujer siria, Norana, para informarle que Jesús se hallaba alojado en la casa de su ama y urgió a esta madre ansiosa que trajera a su hija afligida para que la curara. Esta madre, por supuesto, creía que su hija estaba poseída por un demonio, un espíritu impuro. Cuando Norana llegó con su hija, los gemelos Alfeo explicaron mediante un intérprete que el maestro estaba descansando y no podía ser molestado, por lo cual Norana replicó que ella y la niña permanecerían allí hasta que el maestro terminara su descanso. Pedro también trató de razonar con ella y de persuadirla que se volviese a su casa. Explicó que Jesús estaba cansado de tanta enseñanza y curación y que había venido a Fenicia para pasar un periodo de tranquilidad y descanso. Pero fue inútil. Norana no quería irse. Ante las exhortaciones de Pedro, ella tan solo replicó, No me iré hasta tanto no haya visto a vuestro maestro. Yo sé que él puede echar al demonio que posee a mi niña y no me iré hasta que el curador haya visto a mi hija. Entonces Tomás trató de despedir a la mujer, pero tampoco tuvo éxito. Ella le dijo a él, Tengo fe de que vuestro maestro puede echar a este demonio que atormenta a mi hija. Me he enterado de sus obras poderosas en Galilea y creo en él. ¿Qué es lo que os ha pasado a vosotros, sus discípulos, que despedís a los que vienen en busca de la ayuda de vuestro maestro? Y cuando así ella habló, Tomás se retiró. Vino luego Simón el Celote para arguir con Norana. Dijo Simón, Mujer, eres una gentil que habla griego. No es justo que esperes que el maestro tome el pan reservado a los hijos de la casa favorita y se lo eche a los perros. Pero Norana no se ofendió por las palabras de Simón. Tan solo replicó, Sí, maestro, comprendo tus palabras. Yo no soy sino un perro a los ojos de los judíos, pero en cuanto a vuestro maestro, soy un perro creyente. Estoy decidida a que él vea a mi hija porque estoy persuadida de que, si tan solo la mira, la curará. Y aún tú, buen hombre, no te atreverías a quitarle a los perros el privilegio de comer la migaja de pan que suelen caer de la mesa de los niños. Precisamente en ese momento, la niñita sufrió una violenta convulsión delante de todos ellos y la madre gritó, He aquí, bien podéis ver que mi niña está poseída por un mal espíritu. Si nuestra necesidad no os conmueve, sí conmoverá a vuestro maestro, quien, según me han dicho, ama a todos los hombres y aún se atreve a curar a los gentiles cuando estos creen. Vosotros no soy digno de ser sus discípulos. No me iré hasta que mi hija no esté curada. Jesús, que había escuchado toda esta conversación por una ventana abierta, salió pues con gran sorpresa de ellos y dijo, Oh mujer, grande es tu fe, tan grande que no puedo negarte lo que tú deseas. Vete en paz, tu hija ya ha sido curada. Y la niñita estuvo bien desde ese momento. Cuando Norana y la niña se despidieron, Jesús les advirtió que a nadie relataran este suceso. Y aunque sus asociados sí cumplieron con esta solicitud, la madre y la niña no cesaron de proclamar el hecho de la curación de la pequeña a lo largo y a lo ancho de la región y aún en Sidón, tanto que Jesús halló conveniente mudarse de residencia pocos días más tarde. Al día siguiente, al enseñar Jesús a sus apóstoles, comentando sobre la curación de la hija de la mujer siria, dijo, Así ha sido desde un principio. Podéis ver vosotros mismos cómo los gentiles son capaces de alimentar una fe salvadora en las enseñanzas del evangelio del reino del cielo. De cierto, de cierto os digo que los gentiles van a tomar posesión del reino del Padre si los hijos de Abraham no están dispuestos a mostrar la fe necesaria para entrar en él. 2. La enseñanza en Sidón Al llegar a Sidón, Jesús y sus asociados pasaron por un puente, el primero que muchos de ellos habían visto jamás. Al caminar sobre este puente, Jesús, entre otras cosas, dijo, Este mundo es tan solo un puente. Podéis pasar por él, pero no debéis pensar en construir sobre él vuestro morada. Mientras los veinticuatro comenzaron su labor en Sidón, Jesús fue a residir en una casa al norte de la ciudad, la casa de Justa y de su madre Berenice. Jesús enseñó a los veinticuatro todas las mañanas en la casa de Justa y ellos salían a Sidón por la tarde y por la noche para enseñar y predicar. Los apóstoles y los evangelistas estaban altamente regocijados por la forma en que los gentiles de Sidón recibían su mensaje. Durante su corta estadía, muchos fueron recibidos en el reino. Este periodo de unas seis semanas en Fenicia fue una época muy fructífera en el trabajo de ganar almas. Pero los escritores judíos, que más tarde escribieron los evangelios, intentaron pasar por alto la cálida recepción de las enseñanzas de Jesús por parte de esos gentiles en el momento preciso en que tantos de su propio pueblo se alineaban hostilmente contra él. De mucha manera, los creyentes gentiles apreciaban las enseñanzas de Jesús más plenamente que los judíos. Muchos de estos sirofenicios de habla griega llegaron a saber no sólo que Jesús era como Dios, sino también que Dios era como Jesús. Estos así llamados paganos alcanzaron a comprender bien las enseñanzas del maestro sobre la uniformidad de las leyes de este mundo y del universo entero. Alcanzaron a entender la enseñanza de que Dios no hace acepción de personas, razas o naciones, que no hay favoritismos para el Padre Universal, que el universo es completamente y para siempre respetuoso de la ley e infaliblemente confiable. Estos gentiles no tenían miedo de Jesús. Se atrevieron a aceptar su mensaje. A través de todos los tiempos, los hombres no han sido incapaces de comprender a Jesús. Han tenido miedo a hacerlo. Jesús aclaró a los 24 que él no había huido de Galilea porque le faltara el coraje para enfrentarse con sus enemigos. Ellos comprendieron que él no estaba aún listo para una batalla abierta con la religión establecida y que no buscaba convertirse en mártir. Fue durante una de estas conferencias en la casa de Justa cuando el maestro dijo por primera vez a sus discípulos que, aunque desaparezcan el cielo y la tierra, mis palabras de verdad no desaparecerán. El tema de las instrucciones de Jesús durante la estadía en Sidón fue la progresión espiritual. Les dijo que no podían quedarse inmóviles. Debían seguir adelantando en rectitud o retroceder en el mal y el pecado. Les advirtió que olvidaran esas cosas que están en el pasado y lucharan por adelantarse hasta abrazar la realidad más grande del reino. Les imploró que no se conformaran con ser niños en el evangelio, sino que lucharan por alcanzar la estatura plena de la filiación divina en la comunión del Espíritu y en la hermandad de los creyentes. Dijo Jesús, mis discípulos deben no sólo cesar de hacer el mal, sino que deben aprender a hacer el bien. Debéis no solamente limpiaros de todo pecado consciente, sino también negaros a albergar aún los sentimientos de culpa. Si confesáis vuestros pecados, éstos serán perdonados. Por consiguiente, debéis mantener una conciencia libre de ofensa. Jesús mucho disfrutaba del agudo sentido del humor que exhibían estos gentiles. Fue el sentido del humor demostrado por Norana, la mujer siria, así como también su gran fe persistente, lo que tanto conmovió el corazón del Maestro y atrajo su misericordia. Jesús mucho lamentaba que su gente, los judíos, fueran tan faltos de humor. Cierta vez le dijo a Tomás, mi pueblo se toma a sí mismo demasiado en serio. Casi son incapaces de apreciar el humor. La opresiva religión de los fariseos no podría haberse originado en un pueblo consentido del humor. Les falta visión de conjunto. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. 3. EL VIAJE COSTA ARRIBA El martes 28 de junio, el Maestro y sus asociados partearon de Sidón, subiendo por la costa a Porfireón y Eldua. Fueron bien recibidos por los gentiles y muchos fueron acogidos al reino durante esta semana de enseñanza y predicación. Los apóstoles predicaron en Porfireón y los evangelistas enseñaron en Eldua. Mientras los 24 estaban así ocupados en su obra, Jesús los dejó por un periodo de tres o cuatro días, visitando la ciudad costera de Berito, donde conversó con un sirio llamado Malak, quien era creyente y había estado en Bethsaida el año anterior. El miércoles 6 de julio, todos ellos retornaron a Sidón y permanecieron en la casa de Justa hasta el domingo por la mañana, saliendo entonces rumbo a Tiro, hacia el sur a lo largo de la costa por el camino de Zarepta y llegando a Tiro el lunes 11 de julio. Para esta época, los apóstoles y los evangelistas estaban empezando a habituarse a trabajar entre los así llamados gentiles, que eran en realidad en gran parte descendientes de las antiguas tribus cananeas de aún anterior origen semita. Todos estos pueblos hablaban griego. Fue una gran sorpresa para los apóstoles y evangelistas observar el anhelo de estos gentiles por escuchar el evangelio y notar la prontitud con la que muchos de ellos creían. 4. En Tiro Desde el 11 de julio hasta el 24 de julio, enseñaron en Tiro. Cada uno de los apóstoles se llevó a uno de los evangelistas y así, de dos en dos, enseñaron y predicaron en todas partes de Tiro y sus alrededores. La población políglota de este activo puerto marítimo los escuchaba con regocijo y muchos fueron bautizados en la hermandad exterior del reino. Jesús estableció su cuartel general en la casa de un judío denominado José, un creyente que vivía unos 5 o 6 kilómetros al sur de Tiro, no lejos de la tumba de Jirán, que había sido rey de la ciudad-estado de Tiro en la era de David y Salomón. Todos los días, durante este periodo de dos semanas, los apóstoles evangelistas entraban a Tiro por el muelle de Alejandro para dirigir pequeñas reuniones y todas las noches, la mayoría de ellos retornaba al campamento en la casa de José al sur de la ciudad. Todos los días, los creyentes salían de la ciudad para hablar con Jesús en su lugar de descanso. El maestro habló en Tiro sólo una vez, en la tarde del 20 de julio, cuando enseñó a los creyentes sobre el amor del Padre por toda la humanidad y sobre la misión del Hijo de revelar el Padre a todas las razas humanas. Había tanto interés en el evangelio del reino entre estos gentiles que, en esta ocasión, se le abrieron las puertas del templo de Melcar y es interesante notar que en años subsiguientes se construyó una iglesia cristiana en el mismo sitio del antiguo templo. Muchos de los dirigentes de la industria de la púrpura de Tiro, el colorante que hiciera famosas a Tiro y Sidón en todo el mundo y que tanto contribuyó a su comercio mundial y consiguiente enriquecimiento, creían en el reino. Cuando poco tiempo después comenzó a disminuir la población de los animales marinos de los que se extraía este colorante, los fabricantes de colorante salieron en busca de estos mariscos en otros lugares y emigrando así hasta los fines de la tierra, llevaron con ellos el mensaje de la paternidad de dios y de la hermandad del hombre, el evangelio del reino. 5. LA ENSEÑANZA DE JESÚS EN TIRO Este miércoles por la tarde, durante su discurso, Jesús primero relató a sus seguidores la historia del lirio blanco que levanta su pura cabeza nevada hacia el sol, mientras que sus raíces están metidas en el lodo y el barro del suelo tenebroso. Del mismo modo, dijo él, el hombre mortal, aunque tenga las raíces de su origen y ser en el suelo animal de la naturaleza humana, puede, por la fe, elevar su naturaleza espiritual al sol de la verdad celestial y dar realmente los nobles frutos del espíritu. En el curso de este mismo sermón, Jesús utilizó la primera y única parábola que tenía que ver con su propio oficio, la carpintería. Al advertir que es necesario establecer buenos cimientos para el crecimiento de un carácter noble con dotes espirituales, él dijo, para dar frutos del espíritu, debéis haber nacido del espíritu. Debéis ser enseñados por el espíritu y ser conducidos por el espíritu si queréis vivir una vida llena de espíritu entre vuestros semejantes. Pero no cometáis el error del tonto carpintero que pierde tiempo valioso encuadrando, midiendo y cepillando su madera carcomida por los gusanos e interiormente podrida y luego, después de haber puesto tanto de su trabajo en esta viga inútil, tiene que rechazarla puesto que no es adecuada para los cimientos del edificio que va a construir, el cual debe ser capaz de resistir los embates del tiempo y las tormentas. Que todo hombre se asegure de que los cimientos intelectuales y morales de su carácter tengan la fuerza necesaria para aguantar adecuadamente la superestructura de la naturaleza espiritual ennobleciente y en expansión, la cual transformará a la mente mortal y luego, en asociación con esa mente recreada, alcanzará el desarrollo del alma de destino inmortal. Vuestra naturaleza espiritual, el alma conjuntamente creada, es un crecimiento viviente, pero la mente y los sentimientos morales del individuo constituyen la tierra de la cual han de brotar estas manifestaciones más elevadas del desarrollo humano y del destino divino. El suelo del alma en desarrollo es humano y material, pero el destino de esta criatura combinada de mente y espíritu es espiritual y divino. Por la tarde de este mismo día, Natanael preguntó a Jesús, Maestro, ¿por qué oramos a Dios para que no nos conduzca a la tentación, si bien sabemos por tu revelación del Padre que Él nunca hace tales cosas? Jesús le contestó a Natanael. No es extraño que hagas estas preguntas, puesto que estás comenzando a conocer al Padre así como yo lo conozco y no como los profetas hebreos tan nebulosamente le veían. Bien sabes que nuestros antepasados estaban dispuestos a ver a Dios en casi todas las cosas que sucedían. Buscaban la mano de Dios en todos los acontecimientos naturales y en cada episodio poco común de la experiencia humana. Relacionaban a Dios tanto con el bien como con el mal. Pensaban que había ablandado el corazón de Moisés y endurecido el corazón del faraón. Si el hombre sentía un fuerte impulso por hacer algo, bueno o malo que fuera, tenía por costumbre considerar estas emociones inusitadas diciendo, El Señor me habló y me dijo, haz esto y aquello, o ve aquí o allí. Así pues, ya que los hombres tan a menudo y tan violentamente caen en la tentación, se torna costumbre de nuestros antepasados creer que Dios los conducía a la tentación para probarlos, castigarlos o fortalecerlos. Pero ya sabes que no es así. Sabes que los hombres demasiado frecuentemente son conducidos a la tentación por el ímpetu de su propio egoísmo y los impulsos de su naturaleza animal. Cuando seas tentado de esta manera, te advierto que reconozcas honesta y sinceramente la tentación por lo que es y más bien canalices con inteligencia las energías de espíritu, mente y cuerpo que tratan de expresarse hacia caminos más elevados y metas más idealistas. Así podrás transformar las tentaciones en el tipo más elevado de ministerio mortal edificante, evitando a la vez casi completamente esos ruinosos conflictos debilitantes entre la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Pero déjame advertirte contra la locura de intentar sobreponerse a la tentación por el esfuerzo de reemplazar un deseo por otro supuestamente superior mediante la sola fuerza de la voluntad humana. Si quieres realmente triunfar sobre las tentaciones de la naturaleza más baja e inferior, debes llegar a ese punto de ventaja espiritual en el que real y verdaderamente habrás desarrollado interés y amor por esa forma más elevadas e idealistas de conducta que tu mente desea sustituir por estos hábitos de conducta más bajos y menos idealistas que reconoces como tentación. Así pues, serás librado por la transformación espiritual en vez de cargarte cada vez más con el peso de la supresión engañosa de los deseos mortales. Lo viejo e inferior será olvidado mediante el amor por lo nuevo y lo superior. La belleza siempre triunfa sobre la fealdad en el corazón de todos los que están iluminados por el amor a la verdad. Hay gran poder en la energía expulsiva de un afecto espiritual nuevo y sincero. Nuevamente te digo, no te dejes conquistar por el mal, sino más bien conquista el mal con el bien. Los apóstoles y los evangelistas continuaron haciendo preguntas hasta bien entrada la noche y de las muchas respuestas presentamos los siguientes pensamientos expresados en frasiología moderna. La ambición enérgica, el juicio inteligente y la sabiduría madura son esenciales para el éxito material. El liderazgo depende de la habilidad natural, la discreción, la fuerza de voluntad y la determinación. El destino espiritual depende de la fe, el amor y la devoción a la verdad, hambre y sed de rectitud, el deseo de todo corazón de encontrar a Dios y de ser como él. No os desalentéis al descubrir que sois humanos. La naturaleza humana puede tener tendencia al mal, pero no es inherentemente pecaminosa. No os deprimáis por vuestra incapacidad para olvidar completamente algunas de vuestras experiencias más lamentables. Los errores que no podéis olvidar en el tiempo serán olvidados en la eternidad. Aliviar la carga de vuestra alma adquiriendo rápidamente una visión a larga distancia de vuestro destino, una expansión universal de vuestra carrera. No cometáis el error de estimar el valor del alma sobre la base de las imperfecciones de la mente o de los apetitos del cuerpo. No juzguéis al alma ni miráis su destino por el metro de un solo episodio humano desafortunado. Vuestro destino espiritual está condicionado solamente por vuestros deseos y propósitos espirituales. La religión es la experiencia exclusivamente espiritual del alma inmortal evolutiva del hombre conocedor de Dios. Pero el poder moral y la energía espiritual son fuerzas poderosas que pueden ser utilizadas para tratar situaciones sociales difíciles y resolver problemas económicos complicados. Estas dotes morales y espirituales enriquecen todos los niveles del vivir humano y los hacen más significativos. Si tan solo aprendéis a amar a los que os aman, estaréis destinados a vivir una vida limitada y mezquina. Por cierto, el amor humano puede ser recíproco, pero el amor divino, en toda su búsqueda de la satisfacción, se dirige hacia afuera. Cuanto menos amor haya en la naturaleza de una criatura, más grande será su necesidad de amor y más tratará el amor divino de satisfacer esa necesidad. El amor no es jamás egoísta y no puede ser autorregalado. El amor divino no puede ser autocontenido, debe ser donado generosamente. Los creyentes del reino deben tener una fe implícita, una creencia de toda el alma en el triunfo seguro de la rectitud. Los constructores del reino no deben dudar de la verdad del evangelio de la salvación eterna. Los creyentes deben aprender cada vez más a apartarse del bullicio de la vida, escapar de los agobios de la existencia material, mientras refrescan su alma, inspiran la mente y renovan el espíritu mediante la comunión de adoración. Los individuos conocedores de Dios no se desalientan por la desgracia ni se deprimen por las desilusiones. Los creyentes son inmunes a la depresión consiguiente a los cataclismos puramente materiales. Los que viven en el espíritu no están perturbados por los episodios del mundo material. Los candidatos para la vida eterna practican una técnica vigorizante y constructiva para enfrentarse a todas las vicisitudes y todos los agobios de la vida mortal. Cada día que vive un verdero creyente, encuentra más fácil hacer lo que es recto. La vida espiritual aumenta poderosamente el verdadero respeto de sí mismo. Pero el autorrespeto no significa autoadmiración. El autorrespeto está siempre coordinado con el amor y el servicio a los semejantes. No es posible respetarse a sí mismo más de lo que se ama al prójimo. El uno es la medida de la capacidad del otro. A medida que pasan los días, todo creyente sincero se torna más hábil en atraer a sus semejantes al amor de la verdad eterna. ¿Eres más ingenioso en la revelación del bien a la humanidad hoy de lo que fuiste ayer? ¿Sabes recomendar mejor la rectitud este año que el año pasado? ¿Te estás volviendo cada vez más artístico en la técnica que utilizas para conducir a las almas hambrientas al reino espiritual? ¿Son tus ideales suficientemente elevados para asegurar tu salvación eterna, mientras que tus ideas son tan prácticas como para convertirte en un ciudadano útil que funciona en la tierra en asociación con tus semejantes mortales? En el espíritu vuestra ciudadanía es en el cielo, en la carne aún soy ciudadano de los reinos terrestres. Dad a los Césares las cosas que son materiales y a Dios las que son espirituales. La medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es tu fe en la verdad y tu amor por el prójimo. Pero la medida de tu fuerza de carácter humano es tu capacidad para resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando te enfrentas con la pesadumbre más profunda. La derrota es el espejo verdadero en el cual puedes honestamente contemplar tu auténtico yo. A medida que crecéis en edad y os volvéis más expertos en los asuntos del reino, ¿seréis más discretos en vuestro trato con los mortales fastidiosos y seréis más tolerantes en la convivencia con vuestros asociados testarudos? El tacto es el fulcro del poderío social y la tolerancia es la marca de un alma grande. Si poseéis estos raros y encantadores dones, a medida que pasan los días os volveréis más alertas y expertos en vuestros valiosos esfuerzos por evitar todo malentendido social y necesario. Estas almas sabias son capaces de evitar muchos de los problemas que infaliblemente atribulan a los que sufren por falta de ajuste emocional, los que se niegan a madurar y a los que se niegan a envejecer con garbo. Evitad la deshonestidad y la injusticia en todos vuestros esfuerzos por predicar la verdad y proclamar el evangelio. No busquéis un reconocimiento no ganado y no anheléis una simpatía que no merecéis. Amad, recibid libremente de las fuentes divinas y humanas, sea cual fuere vuestro merecido y amad libremente en retribución. Pero en todas las otras cosas relacionadas con el honor y la adolación, buscad tan solo lo que honestamente os pertenece. El mortal consciente de Dios está seguro de la salvación. No tiene miedo de la vida. Es honesto y constante. Sabe cómo soportar valientemente los sufrimientos inevitables. No se queja al enfrentarse con dificultades inescapables. El creyente sincero no se cansa de hacer el bien solamente porque esté frustrado. Las dificultades inflaman el ardor del amante de la verdad, mientras que los obstáculos solo sirven de reto a los esfuerzos del constructor intrépido del reino. Y muchas otras cosas les enseñó Jesús antes de que se prepararan para partir de tiro. El día antes de salir de tiro para retornar a la región del mar de Galilea, Jesús reunió a sus asociados y ordenó a los dos evangelistas que volviesen por una ruta diferente de la que él y los doce apóstoles iban a tomar. Y después de despedirse de Jesús, estos evangelistas no volvieron a estar nunca más tan íntimamente asociados con él. 6. El regreso de Fenicia Alrededor del mediodía del domingo 24 de julio, Jesús y los doce salieron de la casa de José, al sur de tiro, bajando a Tolemaida por la costa. Allí permanecieron durante un día, hablando palabras de consuelo al grupo de creyentes que allí residían. Pedro les predicó la noche del 25 de julio. El martes partieron de Tolemaida, dirigiéndose tierra adentro al este, hasta cerca de Jotapa, por el camino de Tiberias. El miércoles se detuvieron en Jotapata y dieron más instrucciones a los creyentes sobre las cosas del reino. El jueves salieron de Jotapata, dirigiéndose al norte por el camino de Nazaret, Monte Líbano, a la aldea de Sabulón, por el camino de Ramá. Celebraron reuniones en Ramá el viernes y se quedaron el sábado. Llegaron a Sabulón el domingo 31, celebraron una reunión esa noche y partieron a la mañana siguiente. Al partir de Sabulón, caminaron hasta encontrar el camino de Magdala, Sidón, cerca de Gizcala, y de ahí se abrieron camino a Genesaret, por la costa occidental del lago de Galilea, al sur de Capernaún, donde planeaban encontrarse con David Zebedeo, y donde tenían la intención de consultar sobre el próximo paso a tomar en el trabajo de predicación del Evangelio del Reino. Durante una breve reunión con David, se enteraron de que muchos líderes estaban en ese momento reunidos en el lado opuesto del lago, cerca de Quereza, y por consiguiente, esa misma noche cruzaron el lago en barca. Descansaron tranquilamente en las colinas un día entero, dirigiéndose al día siguiente al parque cercano, donde el maestro alimentó a los 5.000. Aquí descansaron unos tres días y celebraron conferencias diarias, a las que asistieron unos 50 hombres y mujeres, los que quedaban del grupo otrora numeroso de creyentes que residían en Capernaún y sus alrededores. Durante la ausencia de Jesús de Capernaún y Galilea, el periodo de su estadía en Fenicia, sus enemigos concluyeron que todo el movimiento había sido destruido, que la prisa de Jesús en alejarse de allí era prueba de su gran temor y que probablemente ya nunca más volvería a importunarlos. Había amainado, prácticamente, toda oposición activa a sus enseñanzas. Nuevamente los creyentes reanudaban sus reuniones públicas y se estaba cimentando una consolidación gradual, pero eficaz, de los sobrevivientes probados y sinceros después del gran torbellino que acababan de pasar los creyentes del Evangelio. Felipe, el hermano de Herodes, se había vuelto un creyente a medias en Jesús y envió un mensaje al maestro informándole que podía vivir y trabajar libremente en sus tierras. El mandato de cerrar las sinagogas de todo el mundo judío a las enseñanzas de Jesús y sus seguidores había tenido un efecto adverso sobre los escribas y fariseos. Al desaparecer Jesús como objeto de controversia, inmediatamente se produjo una reacción en todo el pueblo judío. Hubo un resentimiento general contra los fariseos y los líderes del Sanedrín de Jerusalén. Muchos de los rectores de las sinagogas comenzaron sobreptisamente a abrir sus sinagogas a Abner y a sus asociados, declarando que estos instructores eran seguidores de Juan y no discípulos de Jesús. Aún Herodes Antipas experimentó un cambio de sentimiento y, al enterarse de que Jesús estaba residiendo al otro lado del lago en el territorio de su hermano Felipe, le envió un mensaje que decía que, aunque él había firmado órdenes para su captura en Galilea, no había autorizado su arresto en Perea, indicando de esta manera que Jesús no sería molestado si permanecía fuera de Galilea, y comunicó esta misma decisión a los judíos de Jerusalén. Esa era, pues, la situación alrededor del 1 de agosto del año 29, después de Jesucristo, cuando el Maestro retornó de la misión fenicia y comenzó la reorganización de sus fuerzas desparramadas, probadas y diezmadas para el último y memorable año de su misión en la tierra. Al prepararse el Maestro y sus asociados para comenzar la proclamación de una nueva religión, la religión del espíritu del Dios viviente que reside en la mente de los hombres, las cuestiones a batallarse están bien definidas.